Conversamos, dialogamos sobre lo que van a ser las capacitaciones en comisiones de fomento para seguir brindando un servicio más que son los Invernaderos Nutre, un programa, un eje central que tiene nuestra gobernadora de carreras sobre la soberanía alimentaria, lo que significa que los vecinos y vecinas de la región sur sobre todo y los más alejados puedan tener acceso y desenvolver este campo que es la alimentación saludable, las plantaciones y demás, y no tener que viajar constantemente a los pueblos más cercanos que quedan a 80, 90 kilómetros, lo que significa algo tan simple como ir a comprar un kilo de verdura, un kilo de fruta. Estamos alrededor de 22, 23 comisiones de fomento de las 36, los cuales ya tienen los Invernaderos Maestro, ahora vamos por los microtúneles. La C va a ser en Colanco, Noé, y ahí se van a reunir aproximadamente 12 a 14 comisionados de fomento a los que van a asistir los promotores de cada localidad y se van a realizar la capacitación de construcción de microinvernaderos, de armado de plantines y también va a ser en conjunto con el INTA.